Vamos a invitar a pasar por este podio a un ser humano muy querido en esta universidad y es el director Alfredo Jiménez. He regresado de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa con el título de licenciado en Derecho. Posee una maestría en esa misma institución en Ciencias de la Educación Superior, mención Administración. Además, es notario público de nuestro Distrito Nacional. Posee una trayectoria larga en el ejercicio del derecho y de la educación en temas jurídicos. Además, como notario público, es nuestro actual director de la Escuela de Derecho de la UNIREMOS. La ponencia del licenciado del día de hoy es Procedimientos durante la institución de los expedientes penales a la luz del Código de Procedimientos Penal de la República Dominicana. Y cedemos nuestros micrófonos. Gracias, señores. Ustedes están contentos. ¿Sabe por qué? Porque saben que soy un poco técnico. Además, el tema que nos ocupa es manejable. Ahí están los códigos y así por el estilo. Pero es importante que previo a llegar a ese procedimiento que tenemos actual, hablar un poco de la historia. ¿Y esto por qué? Porque si no conocemos la historia, somos capaces de repetirla. Primero, previo al Código de Procedimientos Criminal, aquella persona que cometía, no se llamaba ilícito penal, sino que cometía un hecho de carácter penal, de inmediato era privado de libertad, pero sin conocerle medida alguna. Enciérralo. Enciérralo. Luego, en el Código de Procedimiento Criminal, crean una forma de calificar los expedientes. Hay señores. Era una fila grandísima. Era una fila grandísima. Y todos nosotros, los abogados, califíquenme el mío, califíquenme el mío. Y ustedes saben qué sucedía con esa calificación. Sencillo. Dos cosas. O tú conseguías que te dieran una fianza, porque no se hablaba de garantía económica, de una fianza. De lo contrario, tú, representado, le daban prisión preventiva de inmediato. Pero lo más importante de este proceso del Código de Procedimiento Criminal es que los abogados eran ajeno al proceso. No se les permitía ni siquiera ver los expedientes. Ni siquiera ver los expedientes. ¿Y qué esperaba entonces el abogado? Bueno, que el juez de la instrucción se condoliera, y a base tú, hablando muchísimo con él, te diera en su momento un acto de no al lugar o de lo contrario, si no te dan un acto en el lugar, te ordena prisión preventiva. Ahora es diferente. Ahora es diferente. Entonces, esa prisión preventiva no tenía límite de tiempo. Usted se cansaba de dar viaje y saber cómo está su expediente, y usted no se daba cuenta, porque era una fase secreta. todos unos principios violatorios a la Constitución. En la actualidad, nosotros, con la Ley 72 del año 2002, la cosa cambia un poco. Pero antes de llegar ahí, debo decirle que en el Código de Procedimiento Criminal existían unas figuras jurídicas que ahora no existen. ¿Y cuáles son ellas? Apertura a juicio no existía. No existía lo que existiera hasta no al lugar o mantenerte en prisión, mandarte a juicio de fondo. Ahora. Y otra figura jurídica que la teníamos en el Código de Procedimiento Penal era el aviacorpus. El aviacorpus todavía existe, pero muy especialmente, señores, para la violación a los principios constitucionales, única y exclusivamente. Nosotros, en el Código de Procedimiento Criminal, había una sala que diario conocía 30 aviacorpus. Y en la noche, tarde de la noche, esos expedientes que eran apretados, se estaban conociendo tarde de la noche. Yo no sé para qué, pero bueno. Y le voy a decir cómo se llamaba esa figura, cómo le decíamos a los abogados. Cuando se recurría a ese aviacorpus, le cambiaba el nombre, había coalto. Había coalto. De lo contrario, se quedaba preso. Señores, yo, siendo amigo de los jueces, siendo amigo del juez de la instrucción, y aún a sabienda de que la persona que yo representaba no existían indicios suficientes y concordantes para dar una medida que no fuese puesta en libertad, un auto y no al lugar. Sin embargo, a mí, a mí, me supo decir el magistrado, ajá, y tú te vas a ganar los cuartos tú solo. Es verdad, yo se lo digo, es un asunto vivido. Es un asunto vivido. Te vas a ganar tú los cuartos solo. Tenía que hablar con el magistrado. No, magistrado, son pobres, pero hay algo para usted. Así era. Esas son cosas que reales, efectivamente, es posible que exista hoy día, pero un poco menos, porque el código de procedimiento penal, ahora que no es criminal, sino penal, en su primera parte, tiene lo que le llaman 28 principios que deben ser observados. 28 principios. El primero es que se refiere a lo que es la violación a la Constitución. Hay un tercero que es obligatorio, que es el juicio previo. Dice que el juicio previo es aquel que se le debe conocer. a los imputados, antes le llamaban acusado, porque desde que caían presos ya estaban condenados. Condenados inmediatamente. Y yo le decía a muchos, dándole clase de derecho, cuando usted vaya a referirse a un representado suyo, no diga, no le llame acusado, no le llame que se declare culpable, no le llame, sino llame que se declare no culpable. Porque si usted dice que no existen pruebas, ya usted lo está incriminando. Ah, no, no, ellos no tienen la prueba. No, ciertamente, para una medida de coerción hoy, debe existir lo que se llama algunas cintilias probatorias. De lo contrario, ese imputado debe ser puesto en libertad o dictar un auto que en vez de darle prisión preventiva le permita obtener su libertad. Y me voy a lo que establece el artículo 226. Yo sufro de ni siquiera mirar para allá, sufro eso. No, 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 está bien, no hay problema. Ese artículo 226 contiene siete medidas de coerción. Fijaos bien, hay trece, las tres primeras que se pueden aplicar en una. La primera, garantía económica. Segundo, el impedimento de salida. Y tercero, la presentación periódica. Ahora, ¿qué tiene que demostrar? Escuchen bien, señores, que eso es lo que ustedes van a hacer. Por eso les dije que lo mismo es un asunto técnico para que ustedes aprendan. ¿Qué usted tiene que hacer cuando a usted le corresponda representar a un imputado? Vaya inmediatamente, vaya al ilícito, dese cuenta si es muy grave, si de lo contrario procede una medida de coerción que no sea privativa de libertad. Y en caso de, le digo algo, los fiscales tienen un cliché, son representantes de la sociedad, ¿verdad? Pero los imputados lamentablemente son parte de la sociedad. pero ellos no lo ven así. Ellos le ordenan de inmediato prisión preventiva, prisión preventiva. Oye, no, el orden de las medidas de coerciónes tiene la prisión preventiva en el numeral 7. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que verificar todas las medidas de coerción anterior antes de aplicar el numeral 7 y tú aplicarle una medida de coerción que le permita obtener su libertad. ¿Por qué? Pues si el artículo 226 te incorpora en el numeral 7 la libertad, entonces, ¿qué te está diciendo? Óyeme, la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Pero hay algo. El artículo 12 habla de la igualdad. Habla de la igualdad. ¿Y qué significa la igualdad? Debe ser que la ley es igual para todo. El artículo 11 también te habla de la igualdad, pero te habla de la igualdad ante la sociedad, más o menos se diría eso. Y tú, entonces, si tú tienes lo que le llaman el derecho de igualdad, hay que aplicártelo a ti, pero prepárate, prepara lo que le llaman los arraigos y presupuestos que te permitan obtener tu libertad. Porque si tú no tienes arraigos y presupuestos, entonces, es posible que tú te distraigas del procedimiento y eso es lo que el fiscal debe perseguir de que tú no te distraigas el procedimiento. Vamos a aplicarle una medida de cohesión que le permita la libertad, pero que se presente. Entonces, eso tiene que demostrar. El abogado que lo representa debe demostrarle al juez que esa persona es solvente y vamos a buscar lo que depositó. Es solvente. Que tiene una familia. Ahí vamos a tener hasta la cédula de la familia, si se quiere. Que la junta de vecinos lo reconoce y dice que es una persona honesta, aunque no lo sea, pero ya es ok. No, porque realmente yo lo sé que es así. Y nos vamos entonces. Óyeme, la junta de vecinos coge su chelito, le da, le da, coge su chelito y le da la carta que esa persona que esa persona es honesto. Si usted no presenta esos arraigos y presupuestos, aunque los hechos no sean tan graves, entonces, usted queda en prisión. ¿Para qué? Para asegurar la continuidad del juicio y que usted se va a presentar en todos los momentos en que le sea requerido. Ahí voy. En el Código de Procedimiento Criminal no se daba en el caso de tanto temor porque existía una figura jurídica, no sé si ustedes la conocieron, pero bueno, en el Código de Procedimiento Criminal, la CONTUMAS. es un procedimiento un poco profundo, pero sí usted se detalla del proceso y vamos a hacer el procedimiento en CONTUMAS, le vamos a hacer las citaciones que dice la ley y a usted lo van a condenar. Oigan la consecuencia de este condenado. Aparece, fue condenado a 20 años, aparece a los 18 años y anda como que él no hizo nada. De inmediato se mueven las contrapartes y consiguen un auto que autoriza a detener una detención. Ese imputado que le llamaban acusado anterior, que apareció cuando ya estaba casi prescribiendo porque prescribía la pena, si estaba condenado a 20 años y llegó a los 21, ya no hay pena, hay una prescripción y ese verdugo quedaba en libertad como que nada pasó. En este código no sucede eso porque lo que se declara es rebelde y el rebelde va a pagar su consecuencia cuando aparezca y comienza el proceso como el primer día. No diga que no porque yo estuve un año en medida de cohesión y yo me pude ir. No, como el primer día usted va a comenzar porque está condenado en Contumás. Pero me gustaría decirle a ustedes la opción de ese acusado que fue condenado en Contumás. Él tiene un derecho y cuál es ese derecho o un recurso de oposición cuando él es apresado él tiene un plazo de cuánto, de 20 días, eso es lo que tenía, 20 días para que interpusiera un recurso de oposición. ¿Y por qué un recurso de oposición y no un recurso de apelación? Sencillo, porque el recurso de oposición está abierto a todas aquellas personas cuando nos referimos al Contumás que han sido condenados y no han estado presentes en el juicio. Entonces, ahí procede en vez de ir a recurrir a apelación lo que le corresponde es la oposición. Y entonces, es posible, es posible que pueda demostrar su inocencia o no, pero mientras tanto, comenzó el caso de nuevo y usted va a pagar por eso. Usted va a pagar por eso. Caigo en el, sigo con el código de procedimiento penal que es el que tenemos ahora mismo. Oh, ¿y cómo llega ese expediente al juez de la instrucción? Lo primero es, vamos a ver si existe un ilícito penal. Y que ese lícito penal real y efectivamente recaiga sobre ese imputado. Vamos entonces a la cintilia procesable, a la cintilia penal. Si esas cintilias te comprometen, entonces vamos a comenzar a procesarte. Te procesamos, conseguiste entonces una medida de coerción y te aplicaron a la prisión preventiva. Oye, ahora se trabaja mucho. No, se trabaja mucho ahora. Anterior, si le aplicaban prisión preventiva, los abogados no tenían ni siquiera acceso a esos expedientes. Y por tanto, lo más que poseen a acechar es una brecha y fijarle un aviacualto. Porque le voy a decir, ustedes ríen, pero yo olvidé eso. el aviacualto se le conocía a aquellos imputados aunque, oiga, ¿por qué? Por falta de indicio y por violación a los principios constitucionales. Ahora no, por falta de indicio no te conocen aviacualt. No, única y exclusivamente por haber violado principios constitucionales. A ti no te dieron la oportunidad de defenderte. Hicieron un procedimiento mal hecho. Aparece entonces que en el acta de arresto porque el abogado tiene que buscársela y de inmediato llega al tribunal tiene que verificar todos esos documentos y ver si realmente ese procedimiento va a conlegular la ley. De lo contrario, vamos a solicitar en principio constitucional y y lo tiene que hacer rápidamente una revisión ahora se vale la revisión hay dos tipos de revisión. Hay una revisión que es obligatoria cuando los jueces dictan medida de coerción en el mismo expediente en el mismo en el mismo auto le dice que le va a permitir le va entonces a verificar esa decisión en tal fecha pero eso no quiere decir oigan bien abogados esto es para trabajar mucho no quiere decir que usted va a quedar brazos cruzados porque le fijaron que en el mes de noviembre usted podía solicitar una revisión esa revisión extraordinaria esa que le están diciendo usted puede hacer una revisión que a usted le conviene porque se dio cuenta usted que el fiscal llegaron el plazo establecido que fueron tres meses y no presentó acusación al no presentar acusación por eso señores es que hay tanta gente que sale de la prisión así tan fácilmente porque se descuidan no presentaron acusación pasó el plazo y cuando ya el plazo pasa y va llegan del juez y le solicita la reposición de los plazos así no es antes del vencimiento de ese tiempo que fue establecida esa medida de coerción no que usted llegó y de sorpresa de abajo la manga de la camisa usted va a sacar no mire que yo estoy solicitando una reposición de los plazos para depositar la acusación así no ahora si el abogado quiere y lo deja así ese es su problema pero no le van a pagar entonces no no le van a pagar no óyeme señores le voy a decir algo en materia penal hay que estar claro que hay que tener mucho valor porque si usted no tiene valor los mismos imputados lo mandan a matar por él le estoy preso él no hizo esto porque ellos saben más derechos que nosotros increíble señores usted cree que es mentira dígale no es verdad saben más derechos que nosotros ellos te llaman y te dicen mire usted tiene que hacer esto y esto en la noche te llaman usted tiene que hacer esto y esto oye usted viene a jugar con eso no eso es insólito al final de las investigaciones y que ya comenzó una investigación previa con la cintilla aprobatoria que conocieron en principio para la medida de cohesión hay una fase de investigación y esa fase de investigación precisamente es la fase de la intrusión es la fase de la intrusión cuando el fiscal vamos a pensar que depositó su acto sin costillas para tomar conocimiento y depositar su escrito artículo 298 del código de procedimiento penal y así como el artículo 151 del mismo código le hablé de la pregresión verdad está plasmada en el artículo 150 del código de procedimiento penal y yo le digo así porque realmente yo sé que elegí un tema que no es una cosa del otro mundo pero sí sumamente importante porque yo sé que muchos de ustedes van a ejercer en materia penal y yo sufro de enseñarle lo que real y efectivamente usted va a hacer y tengo que decirle si usted no lo hace que sucede su cliente sería enviado a prisión porque yo le van van a ver un auto de apertura a juicio y en ese auto de apertura a juicio entonces usted va a tener que fajarse con el ministerio público y fíjese señores dentro de los principios hay uno hay un principio que es el artículo 14 que es presume la inocencia del imputado hasta tanto se demuestre lo contrario sin embargo señores desde que a usted lo fueron a buscar a su casa y lo llevaron en una guagua de la policía ya usted está juzgado como un delincuente lamentablemente está juzgado como un delincuente lamentablemente sin embargo entonces no van a lo que es la legalidad de las pruebas artículo 166 del código del procedimiento penal vete a la legalidad de las pruebas vamos a ver cómo fueron obtenidas esas pruebas pero también tú tienes que pensar si esa prueba fuera obtenida de manera legal o no fueron consignadas o depositadas dentro del plazo que dice la ley si la depositaron fuera de tiempo usted sabe verdad se salvó el imputado porque usted rápidamente va a solicitar una revisión de esa medida de coerción y en esa revisión es muy probable que su cliente vaya para la casa a seguir cometiendo hechos de carácter penal señores ustedes saben que el código de procedimiento penal si usted enfoca los 28 principios pero ustedes saben el código entero o artículo 26 los medios de prueba y te dicen cómo deben ser obtenidas las pruebas deben ser obtenidas de manera legal no que usted de manera arbitraria agarre y tire foto por ahí sin saber si la tiró a la persona o no sin tener una autorización si las pruebas no son legales deben ser entonces excluidas de la investigación al momento de decidir se le puede solicitar al juez que esa prueba sea excluida del expediente y nos vamos un poquito más allá ya hablamos del artículo 166 que te habla de la ilegalidad y de la legalidad de las pruebas y caemos entonces en algo que no debemos olvidar y es que en toda la materia escuchen bien en todas las materias existe lo que le llama la conciliación una fase de conciliación oigan con el peor crimen usted puede solicitar resarcir los daños que ha producido que ha hecho su representado y eso es válido ahora está de que se lo acepte y otra consecuencia es que si le aceptan entonces esa negociación el juez el día de la audiencia ya el imputado piensa que el querellante no va a ir ni la parte ni la tor civil porque ya la tor civil supuestamente no va a suerte negativo eso si usted no va por la mañanita hay un aguabo en la puerta de su casa esperándola para darle una bola al tribunal y la dejan el día entero en la secretaría y cuando le corresponde la audiencia entonces la llevan y de donde se la llevaron porque es muy bonito señor usted poner una denuncia una querella y después usted no querer sustentarla porque llegaron a la negociación no lo que desaparece es la reparación de daños y perjuicios en favor del actor civil pero la acción penal el ministerio público puede continuarla puede continuarla no toman cuenta de que no que la parte no 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 espera este tribunal está apoderado de una infracción que conlleva prisión preventiva que conlleva una penalidad es un crimen si se habla de que es un crimen señores estamos hablando de que la penalidad es mayor de tres años y yo le digo así porque dentro del código penal hay una figura que le llaman acción privada y esa acción privada no ha lugar a premio corporal a no ser que usted se detrajo del proceso y lo declaren rebelde cuando lo declararon rebelde entonces usted lo van a agarrar es para allá que va es para allá que va porque usted es un rebelde entonces lo mejor es primero no cometer hechos de carácter penal hechos delictivos porque desde que usted comete un hecho delictivo de inmediato comienzan las investigaciones en su contra y usted no duerme tranquilo cada vez que usted oye que llega un vehículo usted dice ya me están buscando por último señores para que ustedes vean hasta donde llegan esos 28 principios el último el 28 el principio número 28 te habla de la ejecución de la pena y la ejecución de la pena quiere decir que ya tú tienes una decisión final y por eso ya tú solicitate al juez que ejecute esa decisión ejecución de la pena fíjese como comienza señores hasta llegar hasta arriba entonces por eso yo les digo a ustedes que quien maneja esos principios maneja el código de procedimiento penal y puede postular en los tribunales porque eso es lo que yo quiero señores yo quiero escucharlo hablando ustedes en los tribunales de derecho no diga que no porque fulano no no hábleme hábleme de derecho motive en base a los hechos y entonces cáigame en la motivación en derecho y haga su petición otra cosa que le voy a decir el que pide tiene que pedir bonito cuando usted vaya a concluir concluye de una manera que sea convincente que pueda convencer al juez ¿de acuerdo? gracias yo no le iba hablando señores vamos al momento de preguntas y respuestas pero ya tienen todas las pautas para ir a un caso porque ya dieron todos los tips para poder solucionarlo y ganarlo yo espero que lo hayan anotado por ahí preguntas y respuestas buenas tardes para mí es una satisfacción pues escuchar a mi profesor con una magnífica exponencia fantástica quiero llegar hasta donde un pueblo de Azoa que sucedió algo parecido a cuando el maestro decía que el que pone una querella debe sustentarla como es lo legal todos tuvimos conocimiento de algo que pasó en Azoa con un señor de apellido Villalona que agredió una señora en plena vía pública en donde este señor pues se escondió por varios días la justicia lo buscaba ya estaba en rebeldía lo declaran en rebeldía luego lo lo atraparon lo conducieron entonces ya después hubo un al parecer hubo un arreglo como como manifestaba el maestro y donde esta señora pues hizo un arreglo económico cogió supuestamente cogió un millón y pico y ella va y no quiere hacerse responsable a su querella que puso pero en este caso que hizo el ministerio público que hizo la justicia porque la señora supuestamente puso un colmado y esto se quedó así esto se quedó así el señor hicieron hicieron un bulto un bulto y el señor a poco tiempo pues estuvo fuera donde este señor estaba acusado también de portar un arma ilegal también y esto se quedó así la justicia no hizo nada es cuanto maestro muchas gracias se manejó por debajo muchas cosas y no solamente con la parte que le llame usted supo verdad sino también con el ministerio público y el ministerio público al moverse con él y moverse con la parte supuestamente no hay interés pero hay un ilícito penal que usted debe pagar por ese ilícito penal usted pagó pero usted pagó fuerza de salcimiento de los daños y perjuicios que usted causó no no por el hecho que usted cometió claro y tiene el derecho de seguir el proceso recuerden y debo decirle esta parte cuando se habla de la rebeldía aprendan esto señores para que defiendan cuando un cliente de ustedes sea declarado rebelde y usted no quiere que caiga preso llévelo llévelo ese mismo día y preséntelo que con la presentación del imputado cesa la rebeldía y le van a fijar una audiencia para que ese día esté en todas las partes pero ya no está en rebeldía claro bien buenas noches usted ha hablado de los presupuestos y lo escuché cuando habló de los presupuestos buenas noches para todos en las alocuciones de ambos de los maestros que nos han tocado ahora he escuchado y de acuerdo a lo que he escuchado también no está exento nosotros estamos viviendo un sistema podrido de justicia qué valor tienen los presupuestos en un juicio penal qué tanto porcentaje tienen esos presupuestos es lamentable pero si los hechos escuchen bien si los hechos no son tan graves y usted presenta arraigos y presupuesto usted demuestra que usted tiene su casa que usted tiene una familia que usted tiene su negocio que usted no se va a detraer del proceso que se presentaría todas las veces que les que les sea requerido entonces procede variarles la medida eso esto así por la excepción a la regla y la excepción establecida en el mismo código de procedimiento penal en el numeral 7 que te dice que la libertad es la regla y la la prisión es la excepción si es verdad pero tú tienes que presentar tú tienes que presentar presupuestos nuevos si tú presentaste cuando te conocían la medida de cohesión dos o tres presupuestos y te fuiste ahí a sí mismo y presentarte dos o tres usted no ha variado usted no ha usted no tiene presupuesto nuevo y por eso se queda ahí ahora si demuestra que hay presupuesto nuevo que no se va a detraer del proceso que tiene domicilio fijo y debo decirle algo que surte sus efectos cuando aparecen los familiares dicen tenga mi cédula tenga mi cédula tenga mi cédula y yo como abogado comienzo magistrado aquí tenemos como presupuesto además de los actos que hay de propiedad y de su trabajo tenemos la cédula de fulano de tal que es su hermano y se hace responsable tenemos la cédula de tilo canto a sí mismo óyeme hay que variar o puede ser variado no es obligado pero puede ser variado buenas noches me pregunto la siguiente colegas después de una desestimación por parte de la víctima la cual el ministerio público continúa la acción penal cómo se extinguiría tal proceso en contra del imputado o qué recursos se debería utilizar le van a conocer su caso normal ahora que lo que no puede hacer hoy también qué es lo que no puede hacer el actor civil subir al trado y dentro de su ponencia él puede motivar porque verdaderamente cometió los hechos pero no puede solicitar indemnización porque ya él la recibió y el expediente al momento de ser fallado te va a condenar penalmente y civilmente también te va a condenar en lo pecuniario la puede mantener si no hay que lo va a distinguir si él no demuestra la inocencia él no demuestra que no existen ninguna cintilla probatoria que justifique que esos que esas querellas es una querella improcedente que fue con la intención de causarle daño entonces va a seguir en prisión buenas noches una duda que me invade desde desde el momento en que pasó el caso que nombró mi colega es que quiero saber si eso es efectivamente ese caso es violencia de género o no violencia de género porque los medios de comunicaciones se debatió mucho a fin de cuenta no entendí porque si es violencia de género se dice que es de pareja y otra persona decía porque fue porque la agresión fue de un hombre hacia una mujer entonces ese caso está en el tapete verdad y está vigente mira qué sucede con ese caso cuando se habla de violencia de género óyeme la situación se le complica al imputado lamentablemente la violencia de género te complica la vida y fácilmente tú vas a tener que chuparte tu prisión a no ser que tú puedas demostrar en el juicio preliminar que es donde se discuten los medios de prueba ante el juez de la instrucción y esas pruebas que ellos tienen el abogado de la contraparte pueda lograr que sean excluidas del expediente va a tener que responder porque los jueces cuando suceden esos casos de esos tipos de violación no les gusta mercente me entrar en problemas lo que dicen es si yo dicto acto de apertura a juicio yo no tengo problema y eso es lo que dicen quizá de una manera irresponsable porque verdaderamente existen lo que le llaman existen casos que se abusa de esa situación a no como es violencia de género te voy a formar un te voy a formar un trompo para que caiga preso lamentablemente pero ese quiere demostrar muy buenas noches todos mi nombre es Ismael Camelo quiero decirle algo al colega si usted va a la justicia y cree que está podrida mejor no vaya yo creo yo creo que la justicia tiene sus debilidades como todo estamento real efectivamente porque muchas veces vamos a defender una causa y nosotros mismos nos ponemos los muros porque si yo lo voy a ver la justicia está podrida el juez le va a decir y para que usted viene aquí si está podrida por dios pero también otra cosa vamos a ver vamos a ver el interés de la víctima porque muchas veces la gente cree que como que los jueces son vamos y el agraviado no si usted negoció desistió el juez puede darle una continuidad vamos a ver el interés también de la sociedad también exactamente entonces a veces queremos que decimos no hay justicia yo digo que hay justicia ahora como usted la aplica vamos a ver porque como dice el profesor muchas veces vamos a gaguear a inventarnos cosas que no están en los códigos entonces el delito no se presume se comprueba señores entonces mencionan el caso de esta joven de santa ella fue que recibió su golpeada ella cogió su dinero salió en las redes con colmadón entonces si ella no tiene derecho ya porque si usted le dio una golpea usted recibió dinero ya usted perdió su derecho exactamente entonces mientras la sociedad siga así incentivando vamos a decir el morbo en la justicia el desinterés porque como la sociedad salió a decirle que es tipo que había que meterlo preso también la sociedad debió salir así no usted una irresponsable usted debe de ir presa y atacar es este caso y que usted cree que usted piensa sila un momento por favor silencio por favor un momento señores hay en caso candidato prisión contra el creyente por querer entonces y traerse del proceso entonces el juego que dice ah pero tú hablaste mentira y ahora tú tú viniste muy atareado de mí y ahora tú estás rebullendo a esto y fácilmente lo trancan pero también lo que no saben profesor muchos que cualquier casito y bien penal le cuesta al estado dominicano que somos nosotros de 50 mil a 60 mil pesos diarios cualquier casito entonces a veces las personas y por dios un momento un momento le voy a aclarar recuerden yo pensé que íbamos a tener que todo sucede en estos casos y el creyente ya quiere decidir del proceso y que el juez continúa con él con el caso es en cuanto a lo penal en cuanto a lo civil él no va a solicitar nada y por último y no menos importante por dios aquí tiene que haberse gente de los 2 no yo diría que el malo no es el juez malo son los que ellos bocado corrupto que van y le ofrecen el dinero al juez muchas gracias